Noche de verano Ella es la más rica, moviéndose con la música tropical Noche de verano Me gusta como se mueve al compás Al rincón de la música, esta vida es especial No, no hombre nada más Ven a mí otra vez, y tú te vas a sorprender En el que cariño te sé Ella se siente reina de la pita Todo lo quitó con su cinturita Quiero que te paga, mamá, 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 mamá Ella se siente reina de la pita Todo lo quitó con su cinturita Quiero que te paga, mamá, 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 mamá Noche de verano Ella es la más rica, moviéndose con la música tropical Noche de verano 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 Ella se siente reina de la pita Todo lo quitó con su cinturita Quiero que te paga, mamá, 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 mamá Noche de verano Ella se siente reina de la pita Todo lo quitó con su cinturita Quiero que te paga, mamá, 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 mamá Pa' arriba, pa' arriba Y todo, todo el mundo Pa' arriba, pa' arriba Y todo, todo el mundo Pa' arriba, pa' arriba Y todo, todo el mundo Pa' arriba Noche de verano Ella es la más rica, moviéndose con la música tropical Noche de verano Ma, 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 no saluda Noche de verano David Mele David Mele David Mele David Mele